La Carihuela, un año más, se ha convertido en esa pasarela para el lucimiento del carnaval de Torremolinos, en clave eminentemente marinero, para poner el broche de oro a esta fiesta que también llegaba, con su animación y colorido, a esta privilegiada pasarela junto al mar. ¡Suscríbete al canal! Nuestro grupo es una escuela de percusión que se llama Sambiosi, venimos de Granada y bueno llevamos como unos 12 años ya tocando y moviéndonos por toda la geografía española que hacemos, como ya veis, pues llevamos muchísima percusión y esto es potencia pura y bueno una percusión de Salvador de Bahía. Sí, el primer premio, la verdad que yo para mí lo veo muy merecido porque nos hemos hartado de trabajar, llevamos dos meses trabajando, haciendo pompones, nos hemos confeccionado los vestidos nosotras, todo lo hemos hecho nosotras, entonces para nosotros está bien merecido, la verdad. Bueno, se lleva bien, lo único, lo único, como se puede decir, peor es el viento, pero bueno, lo demás está bien todo. Nos llevamos el premio especial, nos dijeron que era un premio especial por originalidad y pues porque estábamos currados, nos dijeron. Las murgas de Torremolinos también salieron a la carihuela para cantar las últimas letras, antes de la quema de la sardina, eso sobre el guión, porque el viento desaconsejó este trámite, así que con indulto de sardina y todo, el carnaval en la calle ponía punto y final hasta el año que viene.